Así que nos subimos a la lancha y partimos nuestra aventura submarina. Está lleno de barcos o de guichete. ¿Qué es la diferencia entre vos y con los demás? Bueno, nosotros, Maracayau Diver, nuestra preservabilidad tiene una preocupación muy grande con la preservación ambiental. Entonces, nuestra plataforma, que tiene cuatro años, fue hecha de material ecológicamente correcto para que no haya, estando aquí, clave de la forma que está, materiales, residuos que puedan ayudar a afectar al medio ambiente. Pero exactamente porque ustedes tienen conciencia que es lo que ustedes también quieren, de alguna manera, transmitirle a los demás para que podamos ver nuestro medio ambiente, ¿no? Queremos que las próximas generaciones puedan ver los mismos que ustedes están viendo hoy, de la misma manera, preservados de la misma forma. Música Estábamos hablando con Jen hace rato que lo venimos hablando. Gracias, hay demasiado plástico, los cubiertos, todos tienen plástico. Y Enrique nos gustaba que esto es súper, no, y todo eso, pero es cierto. Está pasando algo con el plástico. Y me decía que, claro, se desciende el plástico con las máscaras y se van a deshacer ahora el plástico con el estor. No, no, no. Porque la gente no confía en que este tipo vivía que van a montar los procesos y todo eso. Es un movimiento que va en crecimiento en el mundo. Es un movimiento que se intenta todo acabar con el plástico, pero va muy lento. La clase apure. El mundo puede esperar. Música Hacer el snorkel fue toda una experiencia. Fuimos rodeados por cientos de peces de distintos tamaños y colores. En un mar con una visibilidad ideal para observar las bellezas que nos entrega. Música 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 En nuestro museo nos encontramos con el famoso coral Parrachos, considerado área de protección ambiental. Es un lugar impresionante donde se encuentran cientos de especies marinas y que reconozco nos abdujo. Porque mientras estuvimos acá nos olvidamos del resto del mundo y nos dejó maravillados con los secretos que escondían. Música 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 Música